Esta distancia ya no me preocupa Gana más poder lo que yo siento Aunque el tiempo pase no caduca Aquí me tienes esperándote Yo te esperaré, yo te esperaré Aunque no verte me haga daño Yo te esperaré, yo te esperaré Por más lejos que tú estés Yo te esperaré, yo te esperaré Aunque no verte me haga daño Yo te esperaré, yo te esperaré Por más lejos que tú estés Por más lejos que tú estés Por más lejos que tú estés Haces que no pierda el rumbo, que esas chulas me den igual Porque nadie nos compite juntos, y eso no nos lo podrán quitar Haciendo enemigos, no puedo ni verlos Sufro por siempre, por otra siente lo mismo No es lo mismo, no somos lo mismo Que vengan nuevas chulas, ninguna se te compara Aunque estemos a kilómetros, recuerdo tu mirada Sigo con mi mala cara, sigo sintiéndome rara Quiero saber que puedo hacerte bien, me mantiene la llama Yo te esperaré, yo te esperaré Aunque no verte me haga daño Yo te esperaré, yo te esperaré Por más lejos que tú estés Yo te esperaré, yo te esperaré Aunque no verte me haga daño Yo te esperaré, yo te esperaré Por más lejos que tú estés Yo te esperaré, yo te esperaré Más lejos es que tú estés